Ya estamos a las 10 de la mañana, 8 minutos, sigue clavadito en 23 grados el termómetro, es la temperatura hasta ahora en Montevideo. Hace algunos días hablábamos de ese síndrome del arbolito de Navidad recargado. Bueno, ahora tenemos que hablar de otros temas. En la última columna del año del psicólogo Álvaro Alcuri, nos propone hablar sobre las fiestas y sobre todo la importancia de prestar atención a los niños, más allá de los regalos y me parece muy importante, el por qué es tan importante estar, prestarles atención, estar con ellos y seguramente porque lo he escuchado también de otros especialistas, no regalarles todo lo que necesitan, no darles todo lo que está al alcance de los padres, sino bueno, ser moderados en ese sentido. Álvaro, buenos días. ¿Qué tal? ¿Cómo andan? Buenos días. ¿Cómo les está yendo con los regalos? Yo todavía no he salido a hacer compras básicamente, imagínate. Sí, la cartita, sí, desde bien temprano para poder aprovechar ese rato y pensar en otras cosas, ¿no? Claro, esta va a ser una columna que los anunciantes yo creo que no van a amar porque vamos a hablar un poquito de salir de la lógica del regalo que inevitablemente tenemos que hacer y tan preocupado tiene a mucha gente, incluso en el sentido de creer que si no tenemos un regalo, si no compramos regalos, estaríamos en falta, estaría mal. Los chiquilines, y los no tan chiquilines, lo van a recibir como un desamor, como una desatención. Y yo quería resaltar lo que sabemos en el consultorio de hace mucho tiempo, aunque esto no sea lo más amigable con el mercado, que hay cosas mejores que los regalos. Y los chiquilines te lo dicen. Mejor que el regalo es que estés. Mejor que el regalo es que prestes atención. Mejor que el regalo es que juegues conmigo. Con el chiche viejo igual. Mejor que el regalo es que... Bueno, pero lo vemos con los más chiquitos que a veces les traes tremendo regalo y terminan jugando con una caja de cartón, porque les divierte más. Sí, sí. Si prestamos atención a los chiquilines, ellos nos lo dicen y lo manifiestan de todas las maneras posibles. Ellos están felices con la atención, felices con el contacto, felices con el juego, felices con la atención, más allá de las pantallas y de la tecnología. Vemos adultos que están fascinados con la tecnología. Entonces, como yo estoy fascinado con la tecnología, creo que a mi hijo le va a fascinar. Bueno, capaz que no le fascina tanto y él te juega con la caja de cartón y no precisa la tecnología que yo grande preciso y me tiene tan fascinado. Entonces, muchas veces estamos mirándonos a nosotros mismos, mirándonos el ombligo para regalar o para estar con los chiquilines. Los chiquilines necesitan otra cosa distinta y a veces mucho más simple y la buena noticia es que es gratis. Claro, pero justamente no pasa a veces que el adulto trata de alivianar un poco la culpa de no tener el tiempo suficiente para el niño tratando de compensarlo con cosas materiales. Sí, sí, sí. Y también es un tema de él. Yo estoy fascinado con la tecnología, yo me creo que hay que gastar mucho, yo me siento culpable, yo, yo, yo. Está, está, pará un poquito con el yo. ¿Y el chiquilín? Porque si prestás atención... Primero, cerramos el problema de los adultos para no trasladárselos a los más chicos. Es que es brutal la cantidad de proyecciones, de problemas no resueltos, de sentimiento de culpa, de fantasías negativas o con miedo que les descargamos a los chiquilines. Mi miedo a no estar, mi miedo a no atenderlos, mi miedo a que haya carencias económicas. Todos esos miedos interfieren en la relación con los chiquilines. Y los chiquilines, por ahí, precisan muchísimo menos que todo eso que nos imaginamos que precisan en nuestro miedo o en nuestra culpa por no estar, porque trabajo mucho, etcétera, etcétera. Eso lo estás detectando en las consultas, sobre todo el mes de diciembre. Sí. ¿Cómo se hace frente? Vamos a decirle, bueno, tenés que estar, porque me imagino que la persona sabe, sí, tengo que estar, pero ¿cómo lo aplico? ¿Cómo le presto esa atención? ¿Cómo le demuestro a mis hijos, a mis sobrinos, a mi familia? Porque a veces también pasa un poco de los más chicos, a veces es con el resto de la familia que también se proyecta esta situación. Sí, es que estar, es estar. Estar es jugar, estar es dialogar, estar es tener una actividad compartida en la medida que los hijos la quieren. Muchos padres le dicen, yo le pregunto y él no me dice nada. Pero vos te vas a dar cuenta con la conducta. ¿Cuáles son las actividades que a los chiquilines más les gustan compartir? Tuvimos un dato en la pandemia que fue muy interesante, yo creo que lo compartí acá. Al principio de la pandemia estaba todo el mundo muy recluido, la gente no iba a trabajar. Los papás estaban mucho en las casas y era una oportunidad en donde los adultos decíamos, como siempre con esto de proyectarles lo que nos pasa a nosotros a los chiquilines. Entonces le preguntábamos a los chiquilines, le preguntaron en una clase por Zoom, cómo se sentían. Los maestros pensaban que los chiquilines iban a estar con miedo, angustiados, que había emociones negativas allí. ¿Qué contestaron los chiquilines? ¿Cómo están? ¿Felices? Con papá y mamá o mamá. ¿Pero qué pasa? Fue una contestación sorprendente que dieron en una clase preadolescentes. ¿Por qué? Porque papá y mamá están en casa. Claro. La contestación fue demoledora. Yo me acuerdo que la usé para hacer varias columnas. Porque si le prestamos atención a los chiquilines, esa presencia, que por ahí tampoco es... Los padres te dicen, ¿qué quieren? ¿Que no vayas a trabajar? No, no, no. Andá a trabajar. Pero cuando estés con los chiquilines, tenés que estar presente. Deja el celular apagar la tele. De calidad y no tanto en cantidad. Porque si estamos al lado del niño, pero ni siquiera lo estamos mirando, así estemos todo el día, no va a ser suficiente tampoco. Claro, pero también lo de calidad es como un eufemismo, ¿no? ¿Qué es calidad? Bueno, calidad es presente. Es prestar atención. Es contestar preguntas. Es una actividad compartida. Los chiquilines quieren aprender cosas. Les encanta aprender cosas. Vamos a enseñarles algo que no saben hacer, ¿no? Jugar. Puede ser juego muy simple, pero tiene que haber una interacción en donde el chiquilín diga, este adulto está conmigo, me está prestando atención. Leer un cuento, más que regalar. Inventarlo. Inventar un cuento que es gratis, ¿no? Ese tipo de atención es súper valorada por los chiquilines. La buena noticia es que esto es gratis, no es que todo el día tenés que hacerlo, no tenés que dejar de ir a trabajar porque es la gran excusa, ¿qué querés si yo estoy trabajando? No, el tiempo en el que estás, que sea de calidad, como dice Vero, y calidad es estar presentes. Estar presentes es prestar atención. ¿Se nota más en los más chiquitos? Porque ahora recién decías esta situación que se generó en pandemia con esta clase virtual en la etapa preadolescente. ¿Dónde se nota más esa falta de atención de los adultos? Yo diría que se nota en todos, pero lo manifiestan diferente. Claro. Un chiquito que apenas sabe hablar, por ahí te hace algún trastorno de la conducta, tiene algún desorden, tiene algún problema en donde no te está diciendo con palabras, a mí me falta la presencia de mi mamá o de mi papá. No te lo dicen, pero lo terminás descubriendo. Los adolescentes, obviamente, lo manifiestan de una manera distinta. Rebeldes. Sí. Están enojados. ¿Qué le pasa a este chiquilín que está enojado? De repente está enojado porque esa presencia, esa atención, ese acompañamiento que están esperando los adultos no está allí para ellos. Entonces, lo que te dice un chiquito es distinto a lo que te dice un adolescente. Pero casi siempre está conectado con esta ausencia, pero ausencia de calidad, como dice Vero. Álvaro, nos tenemos que despedir, pero me gustaría, si podés, que nos des algunos mínimos consejos de aquellos padres que dicen, está bárbaro, pero ¿y cómo? ¿Cómo me acerco? Aquellos que de repente se quedaron un poquito, que se dan cuenta al escucharte, capaz que no lo estoy haciendo tanto. ¿Cuál puede ser un buen primer paso? ¿Cuál podría ser el camino para volver a ese acercamiento que tanta falta hace? Mirá, a mí me sorprende la inteligencia emocional de algunos padres que incluso estando trabajando con algún oficio, su hijo lo acompaña, contento y feliz y lo ayuda en el oficio. O sea, ese papá ni siquiera dejó de trabajar. Esa mamá que de repente está haciendo algo y mientras lo está haciendo le está enseñando al chiquilín que está al lado hacerlo. A los chiquilín les gusta participar. Claro, pero si uno dice me estás molestando, me estás interfiriendo cuando estoy cocinando o estoy haciendo una tarea de... Estoy cambiando un enchufe y cuidado, no agarres el cable o no me toques el destornillador, lo estoy echando. Está bueno integrarlos a esa actividad. Siempre hay una forma de hacerlo aparte, ¿no? Sí. Yo lo que veo es que los papás que integran a sus actividades profesionales, sean tareas muy simples, manuales, los chiquilines están contentos de estar integrados en esas actividades y muchas veces y muchas veces es sorprendente a veces en edades tempranas cómo los chiquilines aprenden a hacer eso con lo que están acompañando a sus papás en la tarea concreta que ellos hacen. Les gusta mucho participar de la actividad concreta del adulto. Si el adulto, por supuesto, no lo espanta. Obviamente. Bueno, Álvaro, muchísimas gracias por esta última columna de 2021. Volveremos. Felices fiestas y esperemos que todos estos consejos sirvan de alguna manera para los adultos principalmente. Tratamos de ponerlo en términos sencillos, ¿viste? Que no somos nada complicados acá en esta columna. Muchas gracias. Gracias a ustedes, por favor.